que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima argentinos y mexicanos estamos predestinados a encontrarnos siempre por laureles internacionales sean bienvenidos a esta batalla por el título fe de latin mosca AMB los jueces asignados para este combate son fabián da hielo javier gero y el señor carlos asinaro será árbitro de esta pelea el señor gerardo polli supervisa por AMB lautaro moreno el azul el azul es el color del retador ahí están las energías de todo méxico me permito presentarles al salpense de 34 años que llega a este casino buenos aires con un pesaje oficial de 49 kilos 950 gramos estamos en méxico con boxeo de primera y pro box tv para presentarles para presentarles al zurdo al desalto al del estado de jalisco mario guti argentina es el rojo ahí se prepara ramón el campeón el pibe de la selección el que trajo el bronce de los 550 gramos y su récord profesionales de 7 combates con 6 victorias y sólo una derrota damas y caballeros de oran salta primer round muy bien gerardo polli mientras nosotros vamos ajustando el audio junto a germán riesco junto a juana abran la arena en uno de los combates principales el argentino ramón quiroga enfrentará al tapatío mario salvador gutiérrez y de la mb tengan cuidado con los golpes en la cabeza tengan cuidado con los golpes bajos y las cabezas salúdense gerardo polli el árbitro combate pactado a 10 vueltas recordemos que ramón quiroga viene de representar al boxeo argentino en los panamericanos de santiago de chile allí ganó dos peleas ante el chileno tapia y el ecuatoriano delgado y cayó ante el brasileño afuera trindade comenzó campanazo y ya tenemos acción hay boxeo en el casino de la mano de ramón quiroga allí va el salteño dorán buena peca tomando el centro del ring un buen boleado enfrente mario gutiérrez el zurdito bien como reza su pantalón buen combate en la parte frontal viene de hacer buenos combates el argentino ramón quiroga y viene de ganarle muy bien al mexicano Efraín rodríguez muy bueno en la provincia de córdoba muy bueno se planta con el chap de izquierda para abrir el camino del argentino nos hablaba en la apertura Juan Abraham la arena de esa campaña dispar que ha tenido el mexicano con demasiados parates ¿no Juan? parejo dos parates de cuatro años cada uno y por eso estallaba la reacción la buena mano el récord eh él dice le pregunté hoy dice lo que pasa es que tuve el dios con ayer no creían en mí y esto ya no me daba pelea y aquí lo tenemos excelente en la Argentina en Buenos Aires por primera vez sale de México ¿no? si y tiene esa muy buena victoria sobre Daniel Cejitas Valladares cerrando la temporada 2020 Valladares logró ser campeón mundial mínimo bueno a ese campeón el boxeador de pantalón verde le ganó por puntos muy bien y se escucha la voz de Mariano Carrera el entrenador de Ramón Quiroga que llegó con una buena derecha intenta ser prolijo Gutiérrez buena guardia observen como logró filtrar la izquierda bueno se sienta un buen alcance el tapatío atención quien tiene en el rincón Juan a uno de los hermanos del Canelo ni más ni menos es un ex campeón mundial es el hermano mayor y es el que desde chico encaminó a Canelo para los que luego sería el gran campeón ¿verdad? pero acá lo que veo es que este mexicano poco a poco ha encontrado la distancia tiene un muy buen alcance un buen round y así sale a meterle presión a Ramón Quiroga la pelea se está armando la pelea se está gestando buen acierto del argentino muy bien con la izquierda extendida encontró excelente el destino que buscaba la repite Ramón Quiroga se va cerrando el primer capítulo segundo round muy bien nos preparamos para el segundo asalto en Marsella perdió a Abraham Buonarrigo el mendocino cayó por knockout técnico en cuatro vueltas otro para americano en tanto en New York victoria de Víctor Exner quien ganó por knockout técnico en tres giros un buen boleado y aquí estamos con la segunda vuelta desde el Casino Buenos Aires busca movilidad de Ramón Quiroga a cortar la distancia irá en busca del rigor seguramente el argentino Mariano Carreras el rincón le pidió en el descanso de Castilla abajo ahí fue ahí fue la primera seria, severa y además nota ni una cosa le ha ganado la salida del pie si el izquierdo del argentino o lo pisa o está del lado de afuera y eso le da gran ventana hoy junto a Juan Abraham Larena acompañando al equipo de boxeo de primera analizando esta nueva actuación de Ramón Nicanor Quiroga lindo cruzado de mano izquierda por parte de Quiroga quien empieza a acentuar el castigo ahí se despertó el mexicano con la derecha excelente recordemos que Quiroga comenzó su campaña profesional dentro de los cónderes allí perdió con el cubano Giovanni Baitia también cayó ante el colombiano Cleiber Ávila el aprobado nuevamente para el salteño Doran claro muy bien está realizando su tercer combate Quiroga en esta temporada 2023 excelente veremos veremos cómo sale de esta presión Mario Gutiérrez ajá qué fácil es para Quiroga conectar da el paso hacia adelante buena guardia y enseguida entra ¿no? porque el jab de derecha del mexicano no se usa continuamente como debería buena linda combinación por parte de Quiroga cerró bien sobre el cuerpo del azteca gancho de izquierda la diferencia en la arena está en la calidad del impacto a favor del argentino a pesar de que se suelta el mexicano de a poco el mexicano yo creo que todavía no lo terminó de estudiar honestamente pero hay una cosa notable está pegando muy bien con la derecha el mexicano no es su mano de potencia pero creo que se está descuidando un poco el argentino cuando se le va la mano arriba la mano derecha son los últimos segundos de este segundo capítulo sigue elaborando Ramón Quiroga sin embargo resulte Gutiérrez no quiere perder el centro del cuadrilátero el de México vamos a ver quién cierra de la mejor manera tercer round el pupilo del profesor Álvarez comenzó allí está el zurdito Gutiérrez bueno como lo decía Riesco su primera salida de suelo mexicano se está aclimatando al viento de Buenos Aires noche ventosa la arena le tocó alguna vez al aire libre me tocó me tocó una pelea en Texas en que se entró a mover toda la estructura y dijeron sálvese quien pueda todo el mundo empezó a disparar dos horas suspendido el combate pero esperemos que acá no y era una pelea del Canelo atención que se anima Gutiérrez en medio de la anécdota del recuerdo de Juan Abraham la arena lo busca desde afuera la azteca a Ramón Quiroga es interesante la izquierda del mexicano al mexicano le falta mayor tenor que tenga más carga más pimienta Riesco si con continuidad no? que buena mano ahora ya está animando más en este round eh el mexicano cambia golpe por golpe observen como le empieza a dar mayor actividad a su boxeo excelente buena derecha por parte de Quiroga el mexicano lo que ha cambiado en este round es que está dosificando arriba abajo abajo arriba eso es lo que lo está incomodando un poco a Quiroga distribuye el castigo y lo está probando abajo como lo dice la lena al representante de Oran los dos son boxeadores de corte ofensivo ninguno especula pero es un round mucho más parejo de lo que estábamos viendo ahí va Quiroga es otra historia para la Argentina ahora tiene un oponente que responde con seriedad Riesco con más continuidad claro ahí va es un torbesino Gutiérrez Gancho de izquierda transitando Gancho de derecha el último segmento de esta tercera vuelta hoy con el móvil 12 del BTS con el Tano Carlos Dalaniese en la dirección móvil 13 corrijo y aquí estamos en una nueva jornada del Casino Buenos Aires un buen round intenta quemarlo abajo Quiroga el aprobado para Ramón Quiroga que quiere cerrar la vuelta de la mejor manera muy bien son los últimos segundos de este tercer capítulo vamos a ver quién se queda con la última cuando suena la campana cuarto round Quiroga de estar a un punto el candidato hablando de experiencia se presentó César Cuenca en Alemania la información dice que dentro de la categoría medio pesado el chaqueño de tres atletas perdió por knockout técnico en cinco vueltas buen boleado también cayó Marcelino Nino López en la semana en Plan City en el estado de Florida bien otro veterano buen compañero y nosotros estamos aquí con un boxeador pleno como lo es Ramón Quiroga ya en la cuarta vuelta el argentino tiene la diferencia pero atención que hubo un crecimiento bien marcado en el boxeo de Mario Gutiérrez y en la confianza fíjense como esquiva lo contragolpea a Quiroga no le es tan fácil meterse en la guardia de Gutiérrez la última pelea Gutiérrez la hizo el 10 de marzo de este año allí ganó por knockout en diez vueltas sobre su coterráneo Héctor Flores avanza y no se nubla ese es un detalle no se obstruye Mario Gutiérrez sabe lo que hace acá la incógnita es si este hombre de 34 años puede seguir a este ritmo excelente y allí van al intercambio lo provoca Quiroga domina el combate es una muy buena prueba para el salteño si que en este asalto y en el anterior ha estado más reiterativo con los golpes los anuncias no trabaja tanto muy bien pero vos con el ascendente Ramón Quiroga quien le da circulación a su boxeo se mueve permanentemente ajá el Pugil Nacional buena guardia buena guardia ya nos vamos a meter en el minuto final del cuarto asalto hoy con la producción de Bruno Faresse excelente copando todas las instalaciones del Casino Buenos Aires hoy más que nunca viejo es el viento y ahí y aún sigue soplando como sopla Juan y sopla en serio realmente bueno refresca por lo menos refresca a los boxeadores pero esperemos que nos siga creciendo pues ustedes son los locales sabrán si esto nos está sorprendiendo pero bueno lo estamos pasando bien disfrutando de una linda cartelera sabatina así se va cerrando la cuarta vuelta la más floja para mí es verdad porque no tuvieron precisión buena acción de Quiroga y quinto round comenzó bueno un buen tro un buen tro un buen tro un buen boleado un buen boleado ya estamos en el quinto capítulo y aquí la tarjeta de la gente y la diferencia para Quiroga buen combate le piden a Quiroga desde su rincón que siga boxeando que mantenga el orden la organización y de alguna lluvia ¿no? muy bueno no porque ese es mi no la llame no la llame por favor está cambiando de nuevo la táctica el mexicano izquierda izquierda y de frente derecha y cambio de frente eso lo está confundiendo bastante aquí a Quiroga Quiroga en este momento lo que le convendría es ir a la corta y no dejarle lanzar con tanta facilidad los golpes se ha desatado se ha desatado definitivamente Gutiérrez entiende que esta es para él una muy buena oportunidad excelente debe reencontrarse con la trascendencia que tuvo en otro momento de carrera observen como lo quema abajo a Quiroga y cierra bien con el ascendente está un poco desconcertado Quiroga es un buen momento muy bien observen lo que decíamos y compartíamos junto a Riesse y la arena no se obstruye no se nubla cuando pasa el ataque y Quiroga no le encuentra a la vuelta porque sigue levantándose de manera frontal y tirando los mismos golpes entonces es más fácil para Gutiérrez observen el detalle que cuando acorta la distancia a pesar de sus brazos largos sabe como meter las manos y hay otra cosa se está tragando todos los Japs Quiroga excelente Afer está bajando demasiado el guante y los Japs están entrando con mucha facilidad de cualquier manera con los próximos rounds veremos si le dura esta movilidad al mexicano yo estoy un poco sorprendido de que se están moviendo más cerca de Quiroga nos estamos acercando es cierto al segundo capítulo al segundo tiempo de la pelea así se dice se está cerrando el primer ciclo un buen combate un buen combate parejo y un lindo desafío para el salteño Ramón Nicanor Quiroga muy bien queremos quien trabaja mejor en estos últimos segundos se le hace avanza Gutiérrez atención sale bien Quiroga el reconocimiento sexto round lo va a seguir complicando comenzó en Miami perdió Yamila Reynoso bueno la Argentina cayó con Elia Carranza un buen pro cuando ya estamos en el sexto asalto con toda la información que va llegando a la mesa de boxeo de primera buen combate otra vez avanza y lo provoca Gutiérrez y lo hace trabar a Quiroga algo que es lo habitual en este combate para él en este recinto Quiroga supo ganarle al nigeriano a Fola Vichitu el 10 de junio de 2023 fue una victoria clara inobjetable por puntos muy bueno hoy tiene enfrente el salteño un boxeador de mayor calidad se preguntaba la nena cómo llegará cómo estará para la parte final este boxeador de 34 años ya pasó la primera mitad y fíjense como lo acorral y le pega buena mano se suelta Ramón Quiroga por momentos el salteño está obligado a pelear a cara de cubierta excelente llega bien con la izquierda Mario Gutiérrez otra vez ahora con la derecha domina el combate y ya hay un pequeño corte en la nariz del argentino está lastimado ahí en la zona del tabi claro mira la sensación muy bien es una muy buena pelea la que estamos compartiendo con todos ustedes tira abajo el mexicano intentó cerrar la arriba veremos lo que hace ahora Ramón Quiroga necesita aparecer el boxeador argentino estamos en el corazón del combate otra vez agarra repite el gesto ampuloso excelente el púgil norteño gancho izquierda gancho izquierda gancho derecha atención cuidado con esa cabecita que fue para adelante lo marca el árbitro Gerardo Poggi lo domina ya se vendrá Matías Romero el cordobés eso esa será nuestra próxima pelea al mexicano le pide que castigue a la nariz del argentino que está lastimada un buen ramo Romero tendrá como rival al brasileño Jackson Furtado muy bien la intervención nuevamente del árbitro excelente y así se va cerrando un nuevo capítulo y va el mexicano hacia adelante séptimo round hay hielo entre el viento la llovizna y el hielo estamos en una pista de patinar ya estamos en el séptimo asalto y allí está la tarjeta de boxeo de primera aquí la de la gente se mueve Quiroga avanza Mario Gutiérrez buen combate a esa movilidad Quiroga debe agregarle buscar diferentes ángulos acercarse para descargar activarse del todo de otra forma viene de hacer ese intento Quiroga muy bueno veremos que le agrega esa movilidad cual será la combinación que estará buscando de aquí en adelante Carrera le pide combinaciones ahí lo hizo bien eh y después fue medio al clinch y salió y fíjense que el mexicano no pudo descargar le ha cedido ya hace tres rounds la ofensiva no puede dejar que sea el mexicano el que marque el compás de la pelea con Gutiérrez en el centro del ring excelente en tanto Quiroga se mueve toca y sale tiene que generar el argentino y veremos como juega esa lesión que domina el combate cuánto le molestará al salteño esa marca que tiene claro en el tabique nasal la gente que entiende el mal momento que está atravesando el argentino excelente y lo está llevando al clinch y demás eh si Juan me quedó demasiado a la esquina este Quiroga ajá creo que todavía está con la potencia suficiente para definir si lo puede invocar eh se lo nota concentrado al zurdito como se lo conoce a Mario Gutiérrez buen ramo gancho de derecha para meter el batacazo sobre Ramón Quiroga buen ascendente por parte de Gutiérrez lo domina se van a quedar allí se van a quedar allí eso un buen combate transita en los segundos un buen round así le vamos dando el cierre al séptimo capítulo muy bien quien mete la última quien se suelta excelente el mexicano no regala nada en el intercambio octavo round es decir lo ha usado el uppercut porque ahí tiene una filtración la guardia del árbitro y le hizo caso y lo metió limpito Charito bueno el octavo ya eh lindo momento de pelea es interesante eligió la pelea justa Juan Abraham la arena dijo yo quiero esta quiero compartir la mesa con los muchachos y quiero analizar a Quiroga y al mexicano Gutiérrez si no le erró atención con ese movimiento de Quiroga salió decidido Mario Gutiérrez y Goberto Álvarez que lo manda para adelante a su pupilo allí está los gritos en los hermanos del Canelo muy bueno otra vez agarra Quiroga un Quiroga que ha empezado hace varios rauzas a tomarlo al mexicano cuando va y lo castiga fíjense Gutiérrez linda derecha parejo parejo son momentos para analizar y para empezar a ver un partido responde el boxeador argentino ante situaciones desfavorables pensando en el futuro digo Rico no sin duda y hoy es un rival complicado ¿no? con un largo alcance de brazos fíjense perfecta ahí está otra vez hace gala de sus variantes Gutiérrez y lo que no hace el argentino justamente otra vez muy frontal sin ideas ahí metió una buena derecha necesita del coraje de la voluntad Quiroga muy bien el salteño le va a poner el cuerpo a la pelea buena ascendente uno más de Gutiérrez la derecha de Quiroga en defensa está baja ¿eh? entra bien el mexicano el aliento que aflora desde el Rinsay para Ramón Quiroga buena guardia lo va midiendo Quiroga observen tira larga a la izquierda y después procura cruzar la derecha a fondo ahí es un buen movimiento defensivo Quiroga pero no trabajó y ahora es el momento de Gutiérrez lo veremos ¿Qué le queda al mexicano de aquí en adelante? Romina ¿Cuánto resto tendrá el tapatío? Por ahora nos sorprende que todavía siga con tanta energía y lo frenó ¿eh? ha sido regular el rendimiento un buen rabo interviene Poggi muy bien cuando vamos a entrar en los últimos 10 segundos excelente del octavo capítulo mueve la izquierda Quiroga un buen boleto un buen boleto un buen boleto ya estamos ya estamos en la vuelta número 9 con la presentación de Ramón Quiroga el salteño Dorán que otra vez va triste después de una muy buena derecha de Gutiérrez ante el mexicano Mario Gutiérrez desde el vamos en el inicio de este capítulo lo vimos abrazar a su rival muy bueno al boxeador argentino que mueve la izquierda muy bueno sin embargo el que avanza es Gutiérrez como está el viento en la noche del casino parejo tira Ramón Quiroga bueno parejo yo creo que se la está jugando Quiroga como le pidieron ¿no? que buena mano es que dejó a un costado ese boxeo prolijo que le gusta presentar al pupilo de Mariano Carrera ordenado atildado puntual en este caso en este caso hay que plantarse y tirar esto habla de la envergadura de Mario Gutiérrez si el buen combate que ha hecho el mexicano por ahí se le plantó al argentino y ahí le devuelve Gutiérrez así estamos transitando esta novena vuelta los dos han tirado fuerte y al cuerpo buena guardia nada la diferencia que señalábamos de lo que tenía que hacer el argentino achicarle la distancia ahí es donde lo puede neutralizar sin duda le costó muchísimo rombo le ha costado paralizar la izquierda larga esa a Ramón Quiroga que la fue usando de menor a mayor ¿no? y lo fue complicando y terminó siendo uno de sus puntuales lo domina hace cintura y tira Gutiérrez ahora el que lo va a ir a buscar es Ramón Quiroga estamos en uno de los combates principales un buen combate en la noche del Casino Buenos Aires con un boxeador argentino quien tiene pretensiones en los diferentes rankings del boxeo internacional el que sueña con representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de París aquí estamos en esta noche ventosa décimo round llegamos al décimo y el mexicano de 34 años con los parates de 4 años que Juan nos marcó impecable en los físicos un buen club y aquí estamos viviendo la última vuelta en el Casino Ramón Quiroga y Mario Gutiérrez un buen boleado un punto para Gutiérrez muy bien pelea cerrada buen combate en la noche del Casino el grito de Ramoncito Ramoncito veremos si se transforma en Ramón en este último capítulo el apoyo para Quiroga cuando avanza Gutiérrez muy bueno que ha dado más de lo esperado el Pugil Azteca fíjense que en este asalto otra vez retrocede Quiroga y fue al clinch nuevamente cuando Gutiérrez colectaba en un... nos marcan que el ojo derecho de Gutiérrez está inflamado es el sector de la ceja que buena mano Germán Riesco sin embargo no lo... obstruye avanza tiene claridad Gutiérrez cross dedica cross dedica bueno, 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 bueno excelente bueno, se va el combate tiene que plantarse de vuelta Quiroga no dejarlo crecer a Gutiérrez pero que bien la izquierda como ha sido una de las armas vitales de Gutiérrez la ha manejado muy bien y ahora es combinaciones una combinación tras otra es todo... todo o nada yo creo, si las tarjetas los jueces la están haciendo bien lo único que le quedaría a Quiroga es conseguir el locao contundente Juan Abraham Larena como en las viejas noches de combate Space cuando peleaba Henry Maske allí en Alemania buen aguardia lo vi y después lo conocí fuera del ring también y aquí estamos en el minuto final es que la nostalgia lo lleva sí, sin duda vuela la imaginación aquel paracaidista en Hollywood también mire si baja el paracaidista se vuelve hay que estar atento hay que estar atento puede pasar cualquier cosa y cayó ahí esperemos que hoy no porque con el viento que hay vas a saber donde va a parar veremos que encierra de la mejor manera este capítulo es el último en este gran duelo en esta gran prueba que ha tenido Ramón Quiroga acá viene lo mismo yo estaba mirando los últimos 30 segundos y se los roba el mexicano acá es donde tiene que ir todo tirar la casa por la ventana y nos metemos en los últimos 10 segundos se lo lleva por delante Gutiérrez le va a tirar con todo Gutiérrez a Quiroga sin embargo responde el argentino así se terminó entonces han completado las 10 vueltas y levanta los brazos Gutiérrez Quiroga y el mexicano Mario Gutiérrez linda pelea movida, atractiva el público la disfrutó y terminó bancando al boxeador argentino el combate se dirime en las tarjetas de los señores jueces tarjeta del juez Javier Geido 95 95 empate tarjeta del juez Fabián Daiello 97 97 93 a favor de Quiroga y por último tarjeta del juez Carlos Asinaro 95 95 empate y de esta manera por decisión el reinado en la categoría lo mantiene el reinado en la categoría Ramón Quiroga ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!